Hola a todos Si, hola Espero que estén Reiteropsis super bien Soy Kat Esta vez quiero hablar de un tema que me llamó mucho la atención Porque, bueno, no sé si sabían Pero yo soy fan de Hello Kitty Y resulta que Sanrio Acaba de avisar que Hello Kitty No es un gato Si señores, no Es un gato No A pesar de las orejas de gato La naricita de gato Las Los bigotes de gato Y su carencia de boca Y el hecho de que es hiper blanca Como un gato albino No es un gato, no lo es Dicen que no, que es una nena Una nena británica Y bueno, o sea Tiene sentido Porque si pensamos, es cierto que Hello Kitty Usa ropa Ropa, ven, ropa Usa ropita Va al colegio Tiene un papá y mamá Que están toda la vida a su lado Y una hermanita gemela También tiene una mascota Una mascota que es Charly Kitty Que esa sí es una gargita Y camina en cuatro patas Hello Kitty, es cierto que camina en dos patas Es bípeda, igual que un humano Y en el mundo de Hello Kitty Entonces podríamos decir que todos los humanos O sea, todos los menes británicos Que van al colegio Que viven en la ciudad Tienen cabeza de animalito Porque tenemos a Kiroppi, por ejemplo Que es un sapo Tenemos a Chococat Que también es un gato Todos sus amiguitos tienen cabeza de animalito Pero todos caminan en dos patas Así que en conclusión Sí, creo que tranquilamente Es una buena idea Aún queda un poco de miedo Imaginarse una persona De la vida real Con cara de Hello Kitty Gigante Daría un poquito de cosa Pero bueno Sigue siendo súper firma y adorable Y sigo siendo su fan Y me encanta Hello Kitty Así que Bueno, les quería comentar eso Lo más Sí, es muy gracioso lo de Hello Kitty No, es un gato Sam, yo lo aseguro Sí, es muy gracioso Y fue como todo un tema Discusión y debates En internet estos días Así que No quería que se pierdan esto Es muy divertido Ahora bien Les saludo con mi amiguita Y nos vemos la próxima Chao Chao